Le saluda Paco Macías. Siguiendo con los bellos rostros que engalanaron las pantallas de cine en las décadas de los años 60 y 70, no podemos dejar de mencionar a Macaria, bellísima actriz que apareció en varias películas al lado de jóvenes galanes, así como de luminarias sobrevivientes de la época de oro. Tiene brillante trayectoria en la televisión. Actualmente goza de gran popularidad gracias a su personalidad personaje de Magdalena Pérez de López en la famosa serie Vecinos. Y sin más preámbulos, acompáñenme a repasar parte de su vida y su obra. La Ciudad de México fue la primera cuna de Delia Beatriz de la Cruz Delgado, conocida artísticamente como Macaria. Llegó al mundo el 20 de diciembre de 1949. A los doce meses de nacida, su mamá la llevó a La Habana para recibir crianza por parte de sus abuelos. Vivió su mocedad con ellos hasta los nueve años. Su mamá tenía que trabajar en México y no quería dejarla en manos de una nana. Y es que la madre de Delia era asmática y por ello no podía vivir en la isla. Le afectaba el nivel del mar. Los padres de Macaria nunca se casaron ni vivieron juntos. De hecho, ella lleva los apellidos de su madre. Su papá fue Juan Orraca, prolífico actor de la época de oro del cine mexicano. Filmó cerca de ochenta películas. Macaria no lo conoció. Juan murió en 1956, tres años antes de que ella regresara a México para vivir al lado de su mamá. Fue un brusco cambio para la nena dejar Cuba, su país de crianza. Antes de terminar la adolescencia, Macaria se inscribió en la Escuela Nacional de Maestros. Mientras estudiaba, aprovechaba para trabajar por las tardes como recepcionista en un consultorio médico. Por las mañanas, realizaba sus primeras prácticas como maestra en una escuela primaria. Llegó hasta el primer año cuando se dio cuenta que su vocación no era ser profesora. Su destino apuntaba hacia el mundo de las candilejas. Y es que a Macaria le gustaba cantar y bailar desde niña. Participaba en todas las obras de la escuela. Macaria era una chica muy entusiasta. Asistía los fines de semana con sus amigos a los cafés cantantes que proliferaban a mediados de los años 60. Eran pequeños locales donde se podía consumir desde una anaranjada hasta la canción de moda. Macaria siempre era animada a subirse a echar palomazos cuando tocaban artistas como Luis Vivi Hernández. En uno de los festivales dominicales que se organizaban en la Ciudad de México y donde ya triunfaban artistas como José José, Macaria fue a ver tocar a Javier Isaac Medina Núñez, conocido artísticamente como Javier Batis. Sus amigos la convencieron a subir al foro a bailar. Al músico le gustó su ritmo y la invitó a ser bailarina de su grupo. Después de algunas presentaciones, la naciente artista llamó la atención de productores y fue invitada a conducir el programa Happenings Agogo, donde por cierto, su personaje se llamaba Macaria. Los técnicos comenzaron a llamarla así, aunque a ella no le encantaba. Pero en la calle todos la reconocían como Macaria y no le quedó de otra que dejarse colgado ese nombre artístico. Su belleza comenzó a ilustrar las nostálgicas y populares fotonovelas. Tuvo mucho éxito en ese medio donde una constelación de galanes protagonizaba con ella historias de amor. Macaria se convirtió muy pronto en una de las figuras favoritas de la juventud. En los comienzos de su carrera alternó en teatro con actores como Mauricio Garcés. Macaria compartieron el escenario en la obra Vidita Mía en 1969. Luego vinieron muchas más. Macaria también tuvo la oportunidad de mostrar su talento musical por varios años. Ha sido un artista versátil. Le gusta producir y escribir. Macaria fue de los bellos rostros que el cine descubrió a finales de los años 60. Su primera aparición fílmica ocurrió en una romántica escena al lado de Julio Alemán en Las pirañas aman en Cuaresma, en 1969. Todavía sobrevivían en el cine grandes actores como Abel Salazar, quien en ese mismo año dirigió y estelarizó, junto con Julissa, la película Paula y donde Macaria también tomó parte. Poco antes de terminar la década sesentera, el cineasta Alejandro Galindo conjuntó a otras dos grandes actrices de la época de Euro, como son María Teresa Rivas y Amparo Ribeyes, para estelarizar Remolino de Pasiones. Historia de drama y romance, donde aparecen los juveniles actores, Carlos Piñar, Susana Dos Amantes y Miguel Palmer. En esa película, Macaria trabajó como extra, siendo una de las chicas que bailaban en una fastuosa fiesta. El cine de los años 70 reunía a bellos rostros en películas de todo tipo. Macaria apareció en cerca de 20 cintas al lado de galanes como Jorge Rivero y Andrés García. Se les vio juntos en la cinta Paraíso. El cineasta Carlos Enrique Taboada dirigió en 1971 La Fuerza Inútil, historia donde la inocencia y rozagante belleza de Macaria se funden con la experiencia y porte del galán otoñal Rafael Valedón. Era la época en que triunfaban otras bellas jovencitas, como Verónica Castro y Olga Briskin, con quienes Macaria alternó en los sets de filmación. La cinta más reciente donde ha trabajado esta querida actriz es la divertida comedia La Boda de la Abuela, en 2019. Pero sin duda, su fuerte ha sido la televisión. La permanencia de Macaria en este género obedece a su indiscutible capacidad escénica lograda durante 56 años de brillante trayectoria, desde que participó por primera vez en tres capítulos de la telenovela Amor Sublime, en 1967, cuando contaba con 18 años. Desde entonces, Macaria ha formado parte de grandiosos elencos en telenovelas como Ladronzuela, Pelucita, El precio de tu amor, así como en las historias Amarte es mi pecado y Yo no creo en los hombres. Su presencia en la pantalla chica ha sido muy bien recibida en otras series como Los exitosos Pérez, Amorcito corazón, Antes muerta que Lichita o Cien días para enamorarnos. Y sin duda, el carismático personaje con que nos ha robado un sinfín de sonrisas y que más tiempo ha caracterizado es el de la genial Magdalena Pérez de López, en la divertida historia Vecinos, serie que lleva 14 temporadas desde que inició su transmisión el 10 de julio de 2005. En lo que respecta a su vida familiar, podemos decir que Macaria nunca se casó. Ha confesado que jamás fue su sueño. Es una mujer que ha amado y ha sido amada. Es admirada por su belleza desde los deliciosos años de su juventud, cuando causaba revuelo en los años 70. Hasta Elvis Presley le echó el ojo. Coincidieron en un evento estadounidense. Se dice que el rey del rock quedó cautivado con ella durante un breve encuentro. Esa leyenda romántica ha prevalecido por décadas. Solo Macaria resguarda celosamente ese misterio. Pero lo que no es un secreto fueron los tres hombres que marcaron su destino desde muy joven, como la relación sentimental que inició con su descubrido artístico Javier Batis en 1971 y que duró dos años, porque la pasión llegó a su fin. De esa unión llegó al mundo su único hijo, Juan Antonio. A decir de la actriz, el músico no se hizo responsable y cada uno siguió su camino. Macaria era feliz madre soltera y con mucho trabajo. Por una casualidad que el destino le tenía reservada, conoció a Gualberto Castro. Fue su gran amor. El famoso cantante se convirtió en la figura paterna para el hijo de la actriz. Lo adoptó cuando tenía seis meses de edad y le dio su apellido. Juan Antonio Castro, de la cruz, vio en Gualberto a su verdadero papá. La relación de Macaria y el cantante duró seis años. Se separaron en 1978. Después de algunos años, el amor vuelve a asomarse al corazón de Macaria. Conoció a Leopoldo Roberto García Peláez, mejor conocido como Polo Polo. El flechazo se dio a mediados de los años 80, cuando el comediante trabajaba en el Hotel del Prado. Hacía rutinas humorísticas con el actor Sergio Corona. El enamoramiento fue inexorable. Macaria vio en el comediante a un hombre caballeroso y educado. Convertieron una vida feliz bajo el mismo techo por cerca de dos años. Polo Polo falleció el 23 de enero de 2023. La vida ha sido generosa para Macaria. Se siente satisfecha por todo lo que ha logrado a través de un camino lleno de éxitos. Nunca aprendió actuación. Su talento innato fue descubierto desde pequeña. Lo trae en la sangre. Es una de las pocas actrices que permanece invigentes en el mundo del espectáculo, que a veces suele ser inestable. Los años han forjado en ella a una artista completa y versátil. Se considera una mujer vanidosa, pero jamás se han realizado cirugías en el rostro. Tampoco se pinta las canas. Macaria cuida de sí misma con decoro para seguir dando lo mejor a un público que le ha sido fiel y que la ha amado y admirado como lo que es. Una estrella que brillará en el escenario por siempre. Sirva este espacio para rendir un merecido y respetuoso reconocimiento a Macaria, mujer incansable y perseverante. Cuba la vio crecer y el destino la devolvió a su tierra donde se consagró artísticamente. La lista de las luminarias con quienes ha trabajado es larga. Recordemos algunas de ellas en la siguiente galería. Y sin más, hasta aquí, esta historia. Hasta la próxima, amigos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!